Vale, espero, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor que esté enfocada y que no me esté recortando la cabeza porque si acabo este vídeo y me doy cuenta de que me he recortado la cabeza todo el vídeo Hola a todos y bienvenidísimos seáis otra vez a mi canal Vale, en serio que si este vídeo sale mal me voy a cabrear porque mañana tengo el primer examen o sea, estoy haciendo un esfuerzo sobrehumano para que tengáis este vídeo pero pues me apetecía mucho hacerlo que hace un año ya que quiero hacer este vídeo y todavía no lo he hecho pero eso, que si lo tengo que volver a grabar no va a haber vídeo porque es que tanto tiempo no me puedo permitir perder Vale, voy a hacer el tag del estudiante de medicina que como os he dicho hace desde que empecé el canal que quería hacer este vídeo y no sé por qué pero lo he ido atrasando, atrasando, atrasando y hoy ha llegado el día lo voy a hacer ahora he ido mirando vídeos de otras youtubers y he cogido las preguntas o las... eso, las preguntas que más gracia me han hecho a mí o sea, vale, lo he como personalizado un poco Ah, por cierto quería deciros que me he abierto una cuenta de Instagram de estudio en la que voy a subir apuntes tips de estudio y tal ya llevo unos cuantos días activa así que si queréis id a echarle un vistazo que está muy bien os lo dejo por aquí se llama Ana Blanchu Study y eso, pues que me podéis seguir por allí si queréis porque estoy bastante activa últimamente he hecho directos estudiando y pues más que nada subo fotos de mis apuntes y también tips de motivación para estudiar y tal y cual vale, y ahora sí que sí empezamos con el vídeo Primera pregunta ¿Yo estoy estudiando medicina por vocación o por revelación? Pues yo creo que una mezcla yo creo que fue revelación porque es que fue un día que de repente dije yo lo que quiero hacer con mi vida es estudiar medicina y me vino así de repente es que sin ninguna explicación pero todo eso lo tenéis explicado en plan más largo como yo decidí empezar medicina en el vídeo de cómo elegir carrera pero sí que es verdad que yo cuando era muy 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 pequeña sabéis lo típico de los niños que dicen pues yo de grande quiero ser profesora yo quiero ser futbolista yo quiero ser pintor yo quiero ser pues yo quería ser médico que también es muy tópico pero bueno yo en mis super inicios ya quería ser doctora y pues al final no sé me revino otra vez Siguiente pregunta ¿Médicas o quirúrgicas? Yo esto lo tengo muy claro quirúrgicas lo que quiero hacer luego es cirugía y eso a ver tal vez dentro ahora mismo quiero hacer cirugía pediátrica tal vez viendo otras opciones luego acabo cambiando y digo bueno pues no en lugar de cirugía pediátrica prefiero yo que sé cirugía plástica o algo pero lo que sé segurísimo es que voy a hacer cirugía no porque lo otro no me guste no es que no me guste pero es que no sé me llama muchísimo más atención la cirugía prefieres estudiar de apuntes o de libros yo la verdad es que soy muy pro apuntes me gustan los libros para hacer los apuntes pero al final me lo voy a estudiar todo de mis apuntes y además si necesito alguna imagen algún dibujo o algo me lo pondré en los apuntes o sea porque así ya no tengo que ir cargando con un pedazo de libro todos los días o ya no tengo que ir buscando en el libro la foto todo el rato o sea yo sea como sea al final cuando estudio de verdad para exámenes todo de apuntes aunque sí que los apuntes me los hago a base de libros estudiar por el día o por la noche pese a que me toca estudiar por el día y por la noche noche en plan a las 6 de la tarde que ya es de noche tampoco me estoy aquí a las 3 de la mañana estudiando eso que aunque me toca estudiar también por la noche yo prefiero estudiar durante el día porque es que estudiar ver la luz ver es que no sé me encanta me encanta estudiar por lo natural creo que es un gozo enorme y eso si puedo el flexo lo utilizo lo menos posible aunque ya os digo que me toca utilizarlo igualmente estudiar con música o sin música a ver yo estudiar sin música porque necesito concentrarme bien en lo que estoy leyendo entenderlo bien y tal pero para hacer apuntes sí que pues a veces me aburro de hacer los apuntes y pues me pongo música para hacerlo más ameno y más entretenido porque es que si no es un tostonazo estudiar en la biblioteca o en casa yo soy muy de mi casa tengo la suerte ya os lo dije por Instagram el otro día de que a mí yo si digo por favor baja el volumen casi siempre lo bajan si me están molestando con música si están yo que sé haciendo cualquier otra cosa siempre se me ha respetado mucho el rato de estudio y por eso sé que en mi casa puedo estudiar muy bien además las distracciones las voy a tener las mismas en casa que en la biblia porque el móvil vendrá conmigo a la biblia igualmente o sea que yo las distracciones las tendré igual estando en casa que estando en la biblia eso con eso no quiero decir que tampoco no me gusta ir a la biblia he ido a la biblia muchas veces y voy a seguir yendo a la biblia muchas veces pero si si tengo en plan época de exámenes y ya no tengo clase y estoy todo el día estudiando prefiero estar en casa segurísimo estudiar con esquemas o con resúmenes pues depende yo hago una mezcla de todo en plan pues hay cosas que me las pongo con esquema hay cosas que me las pongo en resumen un poco mix y también dibujos yo que sé fotos y un poco de todo la verdad ¿prefieres estudiar sola o acompañada? sola estudiar sola hacer apuntes puedo estar acompañada y luego en plan cuando queda uno o dos días para el examen normalmente miro preguntas de otros años hago tests y tal eso sí que me gusta hacerlo acompañada porque así pues comparas tus respuestas porque tú no sabes si lo que tú piensas está bien o no y así si estás con alguien pues comparas no yo creo que es así yo creo que es asá y entonces para eso sí que me gusta estar acompañada ¿qué elegiría entre vida social y dormir? yo creo que esta pregunta dependiendo de en qué momento del curso me la haga respondería una cosa u otra ahora mismo yo respondería vida social porque dormir duermo todo lo que quiero sinceramente yo a las 11 como muy tarde muy 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 tarde estoy durmiendo y para mí las horas de sueño son lo primero porque sé que si no descanso lo suficiente luego me da igual estarme 10 horas estudiando porque no se me quedará igual que si he descansado lo suficiente la noche anterior o sea que yo le doy muchísima importancia a dormir a dormir bien por la noche no hago siesta eso sí pero pues eso que como dormir ya duermo elegiría vida social que la verdad es que últimamente con los exámenes pues es nula utilizo alguna bebida estimulante no bebo café pero no bebo café para estimularme o sea bebo café como si fuera colocado porque me gusta el sabor y porque pues por las mañanas me hago el café pero no me lo bebo para que me estimule es más es que no me hace nada tampoco yo me puedo tomar un café antes de irme a dormir e irme a dormir y dormir toda la noche con un tronco o sea que no y aparte tampoco soy de las que a medio rato de estudio se van a hacer un café para en plan estar más despiertas o así no café solo me tomo uno es por la mañana y además me tomo esto de leche y esto de café o sea que tampoco es que no sé ¿cada cuánto lavo la bata? pues la bata ahora mismo pues yo creo que hace un mes que no la lavo pero porque no he tenido prácticas ni nada pero normalmente cuando tengo prácticas que suelo tener una o dos a la semana como mucho la lavo es que no sé tampoco es que no me mancho si la lavo es cuando un día ha cogido mucho olor de la sala de disección y ya me parece desagradable entonces la lavo pero yo que sé cada dos semanas cada tres cada cuatro depende depende del olor que haya cogido ese día o no ¿he trabajado con cadáveres o con muñecos? yo he trabajado con cadáveres con muñecos no aunque sí que he trabajado con muchas maquetas que las maquetas la verdad es que van muy bien y últimamente nos las ponen en plan hacemos un rato de maqueta y luego pasamos a cadáver y la verdad es que va muy bien porque en el cadáver quieras o no 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 es como una foto ¿sabéis lo que os quiero decir? no está todo muy bien conservado muchas veces y no ves exactamente lo que quieres ver así que por eso que las maquetas van muy bien pero no con muñecos no he trabajado hasta ahora y la verdad es que me hace gracia y tengo ganas de trabajar también con muñecos ¿cuál es mi asignatura preferida? hasta el momento pues no sé esto me lo tendría que pensar muy bien yo creo que lo que más me ha gustado hasta ahora ha sido histología me gustó mucho endocrinología también me gustó embrio embrio la adoro la que he hecho este año no me ha gustado nada pero la que hice el año pasado me encantó me encantó y la asignatura que he hecho en plan este curso que más me ha gustado ha sido digestivo y genitulinario me ha parecido preciosa toda la fisiología tanto la fisiología como la anatomía como todo más la fisiología tengo que decirlo pero me ha gustado mucho de este curso es mi asignatura preferida vale y la última pregunta es ¿cuál es la asignatura que más he odiado hasta el momento? eso también me lo tengo que pensar yo creo que es aparato locomotor porque yo creo que cuando me la dieron no estaba yo preparada para hacer una asignatura como esa es muy repetitiva muy igual todo tú vas a clase y solo te bombardean con 53.000 nombres que no has oído en tu vida y mil funciones y mil es como todo muy este músculo funciones tal 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 inervación tal 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 o sea como todo muy así ¿no? y se me hacía súper pesado y súper complicado de estudiar o sea esa asignatura la aburrí hasta la saciedad de verdad yo creo que esa ha sido la peor hasta el momento no de dificultad pero sí de no sé no le veía yo la gracia a la asignatura muy necesaria eso sí pero como que no le veía la gracia pues bueno ya está hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho si es así no olvidéis darme gusta y darle a la campanita y así os avisará youtube cuando vuelva a subir un vídeo y nos vemos la semana que viene si puedo sacar un ratillo para grabaros un vídeo y subíroslo que no sé cómo me irá porque ya os digo que estoy con exámenes pero bueno que haré todo lo que pueda y eso que si 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 puedo nos vemos la semana que viene adiós chau y y y y y y Gracias.